Hola, muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un partidito Vamos a jugar a la demo del PRO 2014, vale, es el primer partido que voy a jugar He decidido descargármelo para probarlo, vale, y la verdad que ya he visto cosas que no me gustan para nada, vale Lo primero es que esto va super lento, veis la flechita esta, va super lenta No sé yo si será del... del este, como... de la demo, o que es del juego que va a ser así Luego más cositas, bueno, ahora vamos a ir comentando, vale, los menús me parecen super cutres Bueno, aquí estamos viendo la calidad de los jugadores, aquí también parece ser super cutre Vamos a ver el nuevo motor, la nueva jugabilidad que le han metido, vale, es el primer partido Así que venga, vamos a ver que tal Deciros que... que yo me iba a comprar el FIFA, vale, o sea que para nada voy a jugar al PRO Sino que como han metido cambios, el nuevo motor Fox Engine, la nueva jugabilidad, pues... pues bueno Vamos, vamos a ver que tal A ver, el estadio... lo veo un poco cutre los aficionados Se ven pixelados, muy bien A ver las caras de los jugadores, bueno, aquí hay bajón de FPS Las caras de los jugadores, pues... Bueno, se ven pixeladas No sé por qué se ven pixeladas las caras de los jugadores Estoy jugando de la Xbox, vale No sé si será de la Xbox Pero... las veo pixeladas las de algunos Aquí da bajón de FPS Aquí va fluido Aquí bajón de FPS Las caras las veo muy, muy falsas, o sea, parecen... parecen de plástico, ¿no? Los jugadores, las caras Esperad, tengo que cambiar esto Me tengo que poner como... opciones de mando Configuración de los botones Personalizado Disparo Ahí está Y esprintar Aquí Perfecto A ver, ahora... A ver, vamos a ver la jugabilidad, chicos Del... del pro este nuevo A ver... Bueno, por lo que veo... bastante lento Eh... Estilo un poquito el movimiento, ¿no? Al... al FIFA Los pases... El movimiento del jugador también es un poquito... Al FIFA un poquito más recto Pero... Sí que... Se parece un poquito al FIFA, ¿vale? A ver... ¿Qué más? A ver si puedo... A ver si me dejan tirar, ¿vale? Bueno, los gráficos del CESP no me gustan Para empezar O sea, me parecen súper cutres Se los pueden haber mejor un poquito más No sé, chicos Eh... Mi opinión Si os digo mi opinión Eh... El nuevo motor, vale, sí Es la primera vez que lo hacen Es un nuevo motor Pero no sé, lo veo muy... Ufff... No sé... Es muy raro el Pro... No sé, es muy raro Parece una cagada la que han hecho, eh No sé qué ha pasado ahí Las camisetas están muy mal hechas Lo siguiente... Las camisetas están muy mal hechas Yo creo que os habréis dado cuenta vosotros Son... Parecen manteles, ¿vale? O sea, parecen trapos Que les han puesto ahí a los jugadores Son súper anchas Súper falsas Porque es que son súper falsas El movimiento está muy mal hecho El de las camisetas, ¿vale? El de los pantalones también Pero lo de las camisetas es flipante Ya que lo hacéis Hacerlo bien, por favor Es muy difícil llegar No... No me gusta, chicos O sea, para nada El Pro yo creo que está dando pasos de... De gigante Pero en vez de para adelante Sino para atrás Me parece súper cutre este juego Parece un juego de la PSP No sé... De la PSP... De la Play 2... Bueno, es que yo creo que hasta los de la Play 2 Eran mejores que... Que... Que estos Pros Porque... Madre mía Donde esté el FIFA, chicos Que se quite, ¿eh? Esto... Bueno, es el partido Para grabarlo Para comentaros mis opiniones Sobre el Pro Pero vamos... Que lo voy a desinstalar Ahora mismo, ¿vale? O sea, ahora mismo En cuanto acabe de grabar Lo desinstalo Porque... No sé... No me gusta jugar a esto Estoy jugando... Pues no sé por qué estoy jugando Uff, fue el tirito de... De Xavi, ¿no? Bufón Bueno, los saltos al menos los han cambiado Los saltos para rematar de cabeza Antes era súper falso Que es que no... No podían ni rematar casi nunca Pedrito, venga, Pedrito Madre mía, que poco corre Pedro, ¿no? Si Pedro corre más Xavi otra vez Uff, Xavi Xavi otra vez Ahí va Soldado Los comentarios son impresionantes Los del... En inglés, ¿eh? Joder Pues ha tenido... El 80% de la posesión No sé, chicos No sé si seréis vosotros de Pro Supongo que soy de FIFA Supongo que soy de FIFA Porque en mi canal solo subo FIFA No subo Pro Entonces... ¿Qué os parece el nuevo Pro? ¿Lo habéis probado? Porque es que... No sé... Es un poco basura, ¿no? Cada año yo creo que la cagan más Intentan copiar al FIFA ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño hace esto así? Yo creo que cada año intentan copiar más al FIFA Y yo creo que es que le sale el tiro por la culata Mirad la camiseta, por favor Parece un mantel Corner corto Buah, a parla que va Uff, bueno, no iba a parla, ¿eh? Iba bastante bien Madre mía, como... Si le das al cuadrado, ¿cómo entran los jugadores, chaval? Madre de Dios, tío ¿En serio? ¿En serio que pueden vender un juego así? No me lo explico No me lo explico Madre mía, chaval Me parece súper cutre, eh, chicos Súper cutre Es que no sé ni lo que decir Porque es que me estoy quedando a cuadros Yo cuando lo vi en la... En los vídeos de la E3, de la Gamescom Digo, joder, parece que está guapo, ¿no? La jugabilidad y todo Pero es que una vez coges el mando Y empiezas a jugar O sea, qué cutre Qué cutre O sea, bajones de FPS a tope Sino a tope Mira, miras a la grada Y da unos bajones de FPS En la grada Estás viendo la grada Y se ven bajones de FPS en esa parte Bueno, venga A ver si puedo marcar un gol al menos, ¿no? Madre mía Media hora para recular Pfff Chiavi A ver, la vamos a pegar con Sergio Ramos Pfff A ver A ver No sé, chicos A mí no me llama mucho, la verdad, el pro, ¿eh? A no sé, a quien le guste, pues sí, le gusta Pero vamos, que... A mí me parece una cagada impresionante de Konami Cada año creo que la están cagando más con el pro Simplemente por esto No sé, yo creo que a lo mejor es porque Al ser nuevo motor Pues a ver, no le han pillado el truco Pero vamos, o sea Que antes Con el motor de antes Los jugadores eran más reales Eh... La jugabilidad yo creo que era incluso mejor Podías estar jugando Las camisetas es que mirad, por ejemplo Cómo los han hecho, por favor O sea Por favor, tío Las camisetas Qué vergüenza Fuera, hombre La repetición Bueno, el movimiento de los pantalones está bien Pero es que lo de las camisetas, macho Joder Falta Falta Pero ahí encima nos pitan falta Los árbitros Qué puta vergüenza Y me sacaron la tarjeta, ¿no? Y me sacaron la tarjeta Claro que sí, a mí Claro que sí, amigo Claro que sí Parecen de plástico los jugadores Le ven las caras y parecen de plástico Madre de Dios Madre mía Bueno, chicos El partido ya le falta poco Pfff, mis impresiones Una cagada, ¿vale? O sea, resumido Cagada Y hablando bien Os queda mucho por mejorar A ver si la próxima generación Lo hacéis mejor Porque si no, macho Vais a perder todos los Los players de pro En mi opinión Los vais a perder Si no los estáis perdiendo ya Con este pro FIFA cada año os saca más O saca más distancia Yo creo que esta vez Sí que ha habido cambio, ¿vale? Ha habido cambio para reaccionar Y yo creo que el cambio iba para bien Pero... No sé Todavía le falta un poquito La verdad Le falta un poquito Si supuestamente el pro se define por calidad Digo, por gráfico No sé, este año No le veo mucho, mucho gráfico, ¿eh? Lo veo muy, muy falsete Lo veo muy falsete Mirar ahí se le ve el... Se le ha roto la camiseta, supuestamente A Sergio Ramos se le ha... Bueno, se le ha transparentado Ha sido un bug flipante No sé El FIFA le da mil vueltas a esto Sinceramente, ¿eh, chicos? O sea, sinceramente Fuf, al palo Me voy a ir del pro 2014 sin marcar un gol Bueno, chicos Ya sabéis Para mí es una auténtica cagada Un desacierto O sea, este juego... No sé yo Por eso lo venderán a 40 euros O por ahí Porque es que... ¿Quién va a pagar más, no? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si sois de FIFA Le dais a like Si sois de pros Le dais a dislike Y... Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Vale, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!